¿Qué te gusta de esto? ¡Mira, Jonah! ¡Ya, ya! ¿Y ese perrito? ¡Es mío, Jonah! ¡Ay, qué bonito es, Inés! ¡Hola, Luisa! Perdona que no te saludara, pero es que estaba hablando con el perro. ¡Que seguro que tiene más conversación que tú! ¿Y de dónde lo sacaste, Inés? Lo compré, Luisa. Es que estoy yendo a las carreras de galgos en el canódromo. ¡No me digas que estás apostando dinero! ¡No, yo no, Jonah, porque no tengo dinero! ¡Me lo gasté en el perrillo! Pero esta mañana conocí a uno que se llama Florencio, que ese sí que apostó. ¡Florencio! Sí, por lo visto estaba convencido de que el 5 era su número de la suerte. Él nació en 5 de mayo. El mes 5. Y vive en el número 55 de la calle El Cinquillo. Por lo visto hoy cumplía 55 años, así que fue a apostar al perro número 5 que iba a correr la quinta carrera. Cinco minutos antes de empezar fue a la quinta ventanilla y apostó 55.555 pesetas. Todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? Que el perro llegó quinto. Preciosa la historia. Muy bonita, Inés. Pero por un momento, ¿para qué compraste ese perro? Porque lo voy a entrenar para que corra, Jonah, y ganar las carreras, todas las apuestas. ¿Para que corra? Va, Luisa, va a ir más rápido que Fernando Alonso. Pero el cerebro de babosa raquítica, que para correr hace falta un galgo. ¿Y esto es un galgo, Jonah? Que no, Inés. Que sí, Luisa, que me lo dijo el hombre que me lo vendió. Ya lo estafaron. Lo que pasa es que es un galgo antártico. ¿Galgo antártico? Que sí, es un galgo de estos del polo. ¿Tú no sabes dónde está el polo, Jonah? Sí, en la fábrica de Calice. Yo pensaba que estaba más lejos. Muchachos, que ese caso de perro no existe. Que sí, Luisa, que estos son los perrillos que van corriendo detrás de los pingüinos en el polo suor. Pero animal de tiro, ¿cómo va a correr ese perro detrás de un pingüino? Porque es un galgo antártico. Me rindo, Luisa, no puedo con él. Es que no puedo con él. Bah, ahora mismo lo voy a poner a entrenar para que corra y gana todas las apuestas. ¿Verdad, Pedrosa? ¿Lo pusiste Pedrosa? Sí, le puse Pedrosa porque va a ir como una moto. ¿Verdad que sí, Pedrosa? Y yo me voy a ir porque me estoy poniendo enferma, Luisa. ¿Estás mala, Jonah? Sí, de verte. No puedo con él, Luisa. Bueno, pues ya está tranquila, tranquila. Mira, si el perro hace algo, lo recoge tú. No se va a hacer nada, Jonah. ¿No ves que no ha comido nada todavía? Es que estoy revuelto. O sea, como tú estás revuelto, el perro no come. Sí, es que anoche soñé que me comía 10 kilos de algodón de caramelo. ¿Y qué? Que esta mañana cuando me desperté, la almohada había desaparecido. Inés, tienes que darle de comer algo al pobre perrito. ¿Y dónde encuentro yo carne de pingüino ahora, Luisa? Muchachos, carne de pingüino no, dale pienso. Sí, yo también lo pienso. ¿En qué? No sé. Inés, ¿qué le harás? ¿Pienso o cerebro de gorgojo borracho? ¿Cómo? ¡Pienso! Pero es que yo no como pienso. ¡Al perrito! Me lo voy a pensar. Mira, mira, vamos a buscar nosotras algo para darle de comer al pobre perro. Sí, pero que no lo vea mi hermano, Inés, que se lo come él. Qué bruto, eh. Vamos, vamos. Pedrosa, tú y yo nos vamos a forrar en el canódromo. Pero primero hay que entrenar. Mira, esto es una pelotita. Yo la tiro y tú vas a cogerla. ¿Lo entendiste? Mira. ¡Vete a por ella, Pedrosa! ¡Busca! ¡Busca! ¡Coge la pelota! ¡Corre! ¡Corre, Pedrosa! ¡Chacho, Pedrosa! Esto no puede ser. Tienes que concentrarte. ¡Chacho! Tienes que ir a buscar la pelota, Pedrosa. Mira. Vamos a probar otra vez. Vale, pero tú concéntrate. ¿Estás listo? Una, dos y tres. ¡Vete, Pedrosa! ¡Busca! ¡Busca! ¡Coge la pelota! ¡Corre! ¡Corre, Pedrosa! ¡Corre, Pedrosa! ¡Cacho! ¿Tú en tu pueblo cómo cogías los pingüinos a Pedras? Pedrosa. Mira cómo se hace. Pedrosa. Así es cómo se hace. Pedrosa. ¡Chacho! Te está con la pelota. Me cansé. Pedrosa. Yo sé qué es lo que te pasa a ti. Estás desmotivado. Mira. Te voy a dar una cosa para que te motive. Mira. Una costillita de gas necochino. Si coge la pelota es pa' ti. ¿Qué dice? ¡Chacho! Mira, mira. ¡Busca! ¡Cómo huele esto a carne cochino! ¡Chacho! Pedrosa. Fíjate. Todavía tiene carne pegado. ¡Hueso! ¡Desperticia! Esto es un crimen. Pedrosa. Pedrosa. Te voy a ser sincero. Yo no sé cómo tú habiendo carne cochino. Pedrosa, me caso. ¿Tú vas y prefieres la carne pingüino? Mira. ¿Sabes lo que te digo? Se me abrió el apetito, Pedrosa. Vamos pa' la cocina y ya seguimos entrenando luego. ¡Aplausos! 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 Gracias.